Hola, ni llamamos, quisimos ir de sorpresa. Oh my God, ya está llegando, lo veis, la computadora. Está viendo el show. Sí. Ella es una fanática del show. Hola, viste, qué bonita. Ay, mira, ay, qué bonita. Ay, qué linda, pero no llores. Te dije que veníamos, mire qué linda. No llores. Nosotros teníamos miedo, como será o no será, pero algo me decía como que era verdad, tú sabes, y le dije, vamos, ¿dónde qué? Ay, pero tú eres muy linda. Gracias. Qué linda, mamita. Algarita, yo me acuerdo viendo mal ahí. Manes, manes. Se acostaba, ya no. Ahora la veo los domingos. Son muy bonitas. Ay, gracias. Él me dice, porque yo perreo en Facebook, cuando llevo un pedido con mil casaradas de ustedes. Él me dice, pero mi familia tuya, que sea. Viste, uno nunca sabe. ¿Y tu papá? Sí. También, yo tu papá, tu familia, así. Ahí yo tengo una pelea, porque se lo tienen conmigo. Y yo me estoy esperando, porque mi papá se ha casado. No, sí, yo me perezco. Sí, yo me perezco. Sí, yo me perezco. ¿Y qué te pasa? ¿Por qué te vamos a decirte conmigo? Eh, dicen que fue el segundo juicio, que fue de una gripe de corazón. Parece que el abate se ha casado mucho. Yo tengo ya siete años con el problema, pero me quedé en el tratamiento. Y tengo solo un año con el fruto. Si les esperan un domino, porque algunas me ayudaron. Están con el periódico, con muchos sitios. Fue de la mamá, me pide a recibir a la primera dama. ¿Qué? Todo eso. Todo eso. Muy bien, ya. Ajá. Y te traigo. ¿Tú sabes que para Dios no es imposible? No, yo soy bien pasada. Pasada, pasando, pasando. Ah, ah, ah. Y Dios te puede sanar. O sea, eso no es imposible. Yo he visto conmigo, gente que no camina. Es por eso que yo digo, Dios mío, ¿cómo es que la gente no crea en Dios? Gente que, o sea, y tú lo ves que se levanta. Impresionante. Yo he visto gente que no tiene brazo, y le crece brazo conmigo y yo lo he visto. me decían a mí que yo que ya yo no tenía transmisión de nada, pero yo se iba callando y si yo te trago hasta aquí es por algo, ¿te entiendes? tú a la iglesia, tú visitas a la iglesia a ti me has visitado, para allá a vos a ir a la iglesia vamos a ir si, era una vez en la semana que yo digo yo también cojo si, por eso lo digo yo lo creo mucho yo sé que es un milagro lo que tienes que tener fe y ya yo sabes lo que hace yo sabes, él le da una vez a cada que uno entiende pero por algo lo hace, lo hace y no sabe lo que tú puedes y él tiene un propósito en todo a veces no es la cosa imposible y difícil pero él se glorifica cuando quiere y a su manera porque hay que tener fe y conmigo yo creo que la estrategia la chinchaca la chinchaca pochinona pochinona cálmate a mí me da extra pena porque por eso que salí y llegamos a un montón de gente pendiente porque yo digo me conoce y yo no sé ni qué pero a veces te miro y yo me da pena porque no te conozco pero ustedes me conocen a mí y yo lloraba mira él me estaba alargando porque cuando representan a tu mamá era como que si yo estaba ahí eso era grita 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 pero yo no sé yo voy a tener que hablar con alguien porque eso puede ser que aquí primero ok 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 Gracias.